Hola chicos, somos Julia y Jordi Y hoy os traemos unas bromas muy muy épicas La del cepillo de dientes con el colorante Y la de la nata mientras duermo ¿Y eso por qué, Julia? Porque me hizo una broma del huevo Entonces ya no os explico más Porque lo tenéis que ir a ver Porque aquí en la descripción lo tenéis Y allá en el ladito tenéis el botón de suscribiros Para estar atentos de nuestras cosas Así que vamos ya con la broma de hoy, ¿no? Sí, primera broma, mi madre Vamos Ella nos va a enseñar cómo se lavan los dientes Venga, empezamos Así Ahí 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 ¿Qué te ha hecho? ¡Pregunta broma, mi padre! ¡Vamos! Subtitulado por Jn paper Espero que te haya gustado paraAtla Bueno, en las situaciones que hace para que no es nada, con el gobierno de la puerta de la doctora, de algún momento lo que se utiliza para lograr que los seres logren hacer lo que se quiere, ¿verdad? O sea, a veces se acude a un hombre de violencia, muy pocas veces, se acude a un hombre de violencia, déjame hablar por favor, déjame hablar por favor, un poco más veces a un hombre de violencia. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle un pedazo de like, suscribiros al canal y adiós.